¿Qué tal amigos? Soy Josie Jiménez y hoy en Postales de mi País conocemos uno de mis lugares favoritos en Panamá. A continuación te muestro Las Bóvedas. Las Bóvedas es un espacio que estaba destinado inicialmente para construir casas reales. Sin embargo, es aquí donde se construye uno de los sitios defensivos de la ciudad llamado Baluarte de Chiriquí. En el siglo XVII se construyen Las Bóvedas, que recibe este nombre debido a su sistema de arcos o bóvedas apoyados sobre columnas. En el siglo XIX se construye un adarbe sobre estas. El gran espesor de estos muros permite que este lugar sea utilizado como cuartel y prisión. Uno de sus inquilinos más destacados fue el guerrillero Victoriano Lorenzo, el cual fue fusilado el 15 de mayo de 1903 frente a la Plaza de Chiriquí, actual Plaza de Francia. Entre 1921 y 1922 fue construida la Plaza de Francia, esta obra que conmemora el intento del canal francés a cargo de Ferdinand de Lesseps y que hasta ese momento era conocido como el cuartel de Chiriquí en el gobierno de Belisario Porras. Conozcamos un poco más de este lugar. Estos espacios abovedados fueron igualmente utilizados como depósitos y dormitorios. Actualmente albergan los despachos de la oficina del casco antiguo, una galería de arte del Instituto Nacional de Cultura y un restaurante de cocina francesa. El conjunto fue declarado Monumento Nacional mediante la Ley 2 del 8 de enero de 1920. Alrededor de este espacio se construyó una plaza monumental en honor a los franceses precursores del Canal de Panamá. Esta plaza recibe el nombre de la Plaza de Francia. Otra parte fundamental de este monumento es el Paseo Esteban Huertas, acondicionado sobre el Adarbe de las Murallas. En 1983 el conjunto y la plaza son sometidos a una restauración. Definitivamente un lugar precioso y que nunca debes dejar de visitar en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Hasta aquí Postales de mi País. Soy Josie Jiménez y será hasta la próxima.